vamos a ver, a ver si llegamos a la misión principal esta oh, ahí es bueno, ya hemos estado ahí una vez, no pasa nada eh, ¿dónde hay que ir ahora? este no se mueve siquiera, ah, vale, ya tengo camino, perfecto vamos a seguir bueno, estarán bastante cabreados los busapos, eh porque ya vine a ella una vez y les robé las lucecitas oh, esto se parece mucho a la cúpula del trueno de las películas vamos uno vamos, ahí estamos oh, no arranca oh, no arranca oh, deep in the gloom of their horrible tunnels, I'dwager ah, estamos arriba, bueno bueno, espera, a ver, voy a bajar un momento y que lo repare, si puede ser, por favor está un poco destrozado y no quiero que me lo destrocen en dos segundos a mi no me queda agua a mi no me queda agua vamos, haz tu trabajo gracias vamos, coche entero a ver, que nos encontraremos aquí hay que hay a este lado ah, lo mismo, vale oh, aquí no hay salida vale pues habrá que ir a pata pues habrá que ir a pata cogemos el agua agua, agua, agua por si... acaso vale llenita y ahora aquí ah, vale coño, pero creo que había una caída a tope vale uy uy, 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 uy casi me voy muy abajo vamos a ver, que nos encontramos por aquí vamos a ver uy uh oh ah, ya ¡¿Estás muerto?! ¡Estoy bien! ¡Estoy con el carro! ¡¿Será cabrón?! ¡¿Será cabrón?! Tengo que ir más profundo si quiero encontrar a estos perros. ¡Qué perro! ¡Me abandona! ¡Qué cerdo! Ahora me he enfadado, como lo vea le doy una hostia. ¡Oh! Me viene por arriba. Voy a ver qué hay abajo primero. Eh, siempre hay algo. Por poco que sea. A ver si por aquí hay algo. No, vale. Vamos para allá, venga. Corriendo. Por aquí, venga. ¡No! Vamos. ¿Qué? Creo que este se ha muerto. Creo que este se ha muerto. Vamos a seguir esto. ¡No! 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 Vamos abajo. No era ella. Esto habría sido muy demasiado fácil, claro. A ver, abre. Es uno de tres. ¡Joder! ¡Aaah! Pues venga, empezaremos por este. Vamos a empezar por este de aquí. Joder. Iba a ser correcto al finalito. Le gusta hacer agujeros a esta gente, eh. Madre mía. Vamos, cogemos este. Cogemos este. Cogemos este. A ver. Parece que este está vacío. Debería seguir caminando. Hay que ser uno de estos. Vamos a por el siguiente. Bueno, ahora vendrán enemigos, seguro. Oh, no sé, no sé. Massive Gate. Aquí no puedo pasar. Dejad de moveros. Joder. Me dais miedo, cabrones. A ver, ¿cuál es el siguiente? A ver, ¿cuál es el siguiente? A ver, ¿cuál es el siguiente? Vamos a por este que está aquí al lado. Vamos a ver. Vamos a ver. Uno menos. Otro menos. Vamos. Basta. Y muerto. Creo que este se ha muerto. Bien. Vamos a sacar a este de aquí. A ver si hay suerte con esto. Es un chico también. No me interesa. No me interesa. Si simplemente te lo dejo ir, ¿sabes? Tienes que encontrar a ese niño. ¿Qué fue eso? No me interesa. Teterra, teterra. Voy a subir arriba otra vez. Vamos a por el tercero. Vamos a la tercera. No se puede ir por aquí tampoco. En verdad, me han quitado el de este lado. A mi dicen que vaya aquí. A la puerta. A ver si me faltaba el otro agujero. Había uno por aquí. ¿Ves? Aquí me faltaba uno. Además hay munición además. O cuchillo en este caso no. Pero... Muerto. Venga. ¡Muerto! ¿Alguno más? ¿Qué? Y muertos todos. Así me gusta. Que os muráis todos. Así. Aquí ya no me dejarán hacer nada. Tienen que investigar el ruido. Pues venga. Vamos a por ruido. Pero por lo menos he bajado. Ve que llevo el arma. Nunca se sabe que vas a necesitar. Neces... Necesita... Sí, está bien. A veces pienso que se me vale el español. No se dio el todo seguro. Vamos a ver. Vamos a ver. Nos queda por este lado. Otra salida. Una puerta que estaba cerrada. Y ahora ya no. A ver. Aquí que hay. No. Hay otro ahí para겠nico. No. Ahí está mi arma. Ahí está. He querido el arma. El arma, ahora, cabrones. Por ahí. ¡Suscríbete! si tu madre esta venga deja de hablar y vamo vamo y ahora y ahora como se supone si tengo que pelear como lo vamos a hacer ¿sabes como salir de aquí? no puedo ni ir rapido joder ay por dios vamo lo bueno es que ella esta, bueno no esta del todo delante creo casi a ver que viene ahora enemiguitos, enemiguitos oh esta ahi no creo que vayas a ningun lado vamos ah no, rojo y muerto ah mierda es grande joder venga que no puedo esquivar ahora venga vamos ahora si venga este si me lo como venga oh por dios me lo he comido otra vez ah ah en serio? ah por dios señor ah 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 fuera ven a saber que el y yo ah creo que no soy vida venga voy a tener un poco de vida Ahora sí Uy, no sé cómo le he dado ahí, pero bueno No está grande Vamos Vamos Vamos, vamos a verse Oh, mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Déjate, déjate ¿Y si cojo el coche? No me deja, vale Ahí, ahí, venga Parece que le hace bastante daño Vamos Vamos Tiene mucha vida este, joder, me cago en todo No, no, vamos Ahí, ahí Uno, dos, tres Con la pierna Sí, yo creo que se han ido Vamos, ven, niña Vamos Corre, corre, móvete Yo creo que vendrá más ahora, vamos Y ahora cómo lo meto Joder Ahora, vale Bueno, hay pinchos que la están clavando, pero bueno Ahí entra el coche puede sonar, no me digas Vamos Venga, déjame Dale a gloria a la madre Sí ¿Vale? Sí ¿Vale a mamá? Sí Oh, ay, mía Este coche se sube por las paredes y todo No mola, ¿no? ¿Vale a mamá? ¿Vale a mi? ¿Puedo ir a mi? Yo puedo subir el coche Se usan un fan, hope La semifera Pero ¿Qué piensa que no te acabe? Mamá, me pusié a tu mirar Un lugar porque estáis con él Pero cuando fuimos, Buzzer ya estaba allí Y el único hombre muerto Se ha estado bien Se salió Viva Wow ¿Qué se ha hecho? Joder Lo da, me da, por Dios Ay Dios Son más rápidos que yo Eso no vale Oh por Dios Deja en el panzú cabrón Ahí Vamos 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 Me encanta Tiene minas Tiene minas Vamos Vamos Muy bien Mi reunión familiar Muy bien Misión de historia Completada ¿Y ese coche que hace aquí? No sé Hay un coche Pero bueno No está ni el mío aquí Ah claro Mi coche Falta Genial ¿Dónde he encontrado mi coche o qué? Esta misión no la voy a hacer Me da igual No me acuerdo ni de cuáles Lo que yo quiero es mi coche Seguro que se ha metido aquí Se ha vuelto aquí a su sitio Oh Ahí está No 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está el coche? No 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 He oído que ha dicho que se ha tomado donde se nació Se ha dicho que se ha importado Lo que se ha importado Se ha levantado en ese coche como se ha levantado en algún fin dame ¿El barco? ¿El barco? ¿El barco del principio? No 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 hay problema No hay problema No ¡Ah! ¡Ah! ¡Es ahora! ¡Yo necesito tu máquina más rápida! ¡Es tuya! ¡Para lo que necesitas! ¿Para ser un jefe? Tu máquina se ha ido Estas retratadas ¿Entonces qué? Estás con nosotros ¡Mira una vida! ¿Cuándo vas a tener otra oportunidad? Nuestro contrato está terminado ¡Hey! ¡ outro! ¡Oh! ¡No! Un poco más si la tiras Es una prisión Para ti juntos podemos construir más que una rastro de vida Ya tengo el pelo blanco, de repente. ¿Qué pasa aquí? No puedo hacer el... A ver, espera. ¿A dónde me dicen que vaya? Me confiaste en el hinchback. Estoy muy cerca ahora. Rápido. No pienso conducir todo eso en camino. Tardaría solo 15 o 20 minutos ya en llegar ahí, por Dios. Y aquí estamos. Vale. Antes de nada... Ahí no. ¿Dónde está? Ahí. Max. Trajes. No puedo... No sé cuál es. ¿Y este? No, me gusta con chaqueta. Esta. Aquí no hay nada nuevo aún. Aquí tampoco. Esto me da igual. Tampoco. ¿Aquí había algo nuevo? No, lo tengo todo. Y todo. Pues vamos a coger el coche este. Aquí estamos al lado, bien. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué se pasa? Vamos. Vamos a ver. Un vídeo seguro. Y el coche está. Vamos a ver. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Pues está vivo! ¡Y ese monstruo fue hecho para ver! ¿Tú? ¿Una mujer? ¿Una niño? ¿Una familia? ¿Una familia? ¡Pues eres el padre! ¡Pero ahora! ¡El padre va a morir! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡ Ой! ¡Sí! ¡Suscríbete a cada vez! ¡No! ¡Suscríbete alcalde por ti! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Ingerde al canal de la ciudad! ¡Oliva el video! ¡No soy Raíl! ¡No soy Raíl! ¡Oye! ¡Aguien? ¡No soy Raíl! ¿Qué? ¿Vamos? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Mierda! 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 No me ha dejado esquivar ¡No! ¡No! ¡No me ha dejado! ¡Va! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Mierda! Un poco de vida, un poco de vida Muy bien ¿Qué? ¿Vas a darme vueltas todo el rato o qué? ¿Pollas? No, no te voy a dejar que te salga ¡No, no lo haré! ¡La caja! ¡Vamos! 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 vamos a ver la vida adiós vamos a ver venga tío en serio vamos meteoro venga venga toma hijo de puta que venga 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 in AK venga venga viajano venga 것 stay ¡Cállate! ¡Un buque! ¡Que te calles! ¡No! 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 Aunque se me ha... Me he chocado, pero bueno... Estás demasiado... Squirrels estaba aquí... Está bien, chico... Ven aquí... Ven aquí... Ven aquí... Ok... Uh-oh... Nobody will remember my name... Yes, I will... Yes, I will... I'll remember... I promise you... No... No, 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 no... No, no, no... 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 No, no... No... Sí... SCP-T Scrивается- Uuuh! No... No, no... ¡Sí! ¿Y ahora? ¿Y por qué coño vengo aquí? ¡Si no hay nada! ¡Se mató a ellos! ¡Scrotus! ¡Eso tendrá su sangre! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Estoy vivo! ¡Me van a morir! ¡Ah! ¡Ya estamos! ¡No vamos a morir desde lejos! ¡Vamooos! Además que hay una tormenta justo aquí. Pero bueno, ¡se murió! ¡Y se murió! Bueno, vamos a ver. Tampoco quería conducir ni nada ahora mismo por eso. Me he tirado, ¿por qué no? ¡Ah! ¡Y seguimos de aquí! ¡Joder! Estamos aquí en la medida de la nada, ¿sabes? ¡Joder! ¡Scrotus! ¡Vamos a tener su sangre! 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 Pues vale Hay que volver aquí arriba A Gastown Viaje rápido porque no queremos conducir Y lo dejaremos allí por este vídeo Así que eso Estamos en Gastown Tenemos que hablar con el señor que nos ha curado antes Y parece que ahora definitivamente Vamos a por ese Y hay una tormenta acercándose al parecer O me la he llevado yo de alguna forma Al hacer el viaje rápido, no lo sé Pero bueno, espero que os haya gustado Estamos al parecer delante del final O algo, así que Nos vemos en el siguiente vídeo y ¡Hasta luego, Getofilla!